El Censo Municipal informó son 25.000 los damnificados y 43 colonias afectadas en Morelia por las pasadas lluvias, por lo que Protección Civil trabaja para apoyar a los afectados por la contingencia natural. Yo estimo que estamos hablando en un aproximado en total a lo que tenemos de la magnitud, yo creo que podemos oscilar entre los 25.000 damnificados. Rogelio Rangel, director de Protección Civil, informó que personal del área de su cargo se encuentra desde hace cinco días atendiendo las zonas más críticas y las cuales requieren del apoyo urgente por el foco rojo que representan al colindar con el río Grande. Es Carlos Salazar, Jacarandas, Prados Verdes, Ampliación del Porvenir, algunas calles de la industrial, algunas calles de Ayutla, aquí a un costado de las vías del tren. Lo anterior dijo, no significa que no se vaya a apoyar a quienes tuvieron daños en sus viviendas, pero en menor grado, al tiempo de recordar que de las 43 colonias afectadas ya han sido atendidas 27 por la Dirección de Protección Civil de Morelia. Recalcó que ante la posibilidad de lluvias en próximos días, las recomendaciones ya se han lanzado, además de realizar algunas acciones preventivas alrededor del río Grande. De igual forma pidió evitar guiarse por información falsa que circula en redes sociales. Como tú puedes ver, se han tenido algunas medidas precautorias, como es el costoleo de los costados del río, como tú lo puedes corroborar, y estamos indicándole a la población las acciones a seguir. ¿Qué es lo más importante aquí? Agradecemos este importante medio de comunicación, que estén atentos a los comunicados oficiales, que no entremos en psicosis y en temas de las redes sociales. A cinco días de las lluvias, el director de Protección Civil de Morelia informó que continúa habilitado un albergue en el cual se ha atendido a las familias que lo han requerido. Nosotros tenemos habilitado el albergue Servando Chávez, tenemos la capacitación y la capacidad de respuesta inmediata ante cualquier contingencia. Hay algunas personas ayer en la noche que incluso, pero no pernoctan, ya solamente llegan a ingesta de alimento, alimento caliente y mucha gente prefiere alojarse con algún familiar. Yo creo que podemos, hubo días que tuvimos 200, 180, otros días 40. El trabajo entre ayuntamiento, Estado y Federación existe y expresó lo que viene es implementar las vacunaciones, fumigaciones, servicios públicos, limpieza de vialidades y el desarrollo metropolitano. Con imágenes de Ricardo Zarco, Felipe Bárcenas, Noti Video.